Pero la ranchera es el que yo quiero hacer un verso alegre, que yo pienso que a ustedes les va a gustar. Antiguamente, en las estancias, grandes estancias, cada 500 hectáreas más o menos por ahí había un puesto. En esos puestos, una familia. Pero en el casco de la estancia, eran mensuales gente joven solteros. Pero no era nada extraño de que hubieran dos veteranos, dos viejitos, ancianos, cerca de jubilarse, algunos ya me gustan. ¿Para qué estaban esos hombres grandes? Para enseñarles las tareas de campo a los chicos jóvenes. Hombres viejos, camperos. Pero tenían una orden de los mayordomos, los capataces, que principalmente en invierno, días lluviosos, de temporal, que durmieran hasta tarde, que no madrugaran, que no tenían necesidad, que para eso estaban los chicos jóvenes que ensillaron y se pusieran el poncho o el enserado y salieran a recorrer el campo. Y una noche de temporal, estos dos viejitos se quedaron a la orilla del fogón, mano a mano, un vinito de por medio, tabaco para pitar, a contarse sucedidos, historias, estos viejitos bolaceros. Y yo a uno de ellos le puse Nicanor. Lo hago hablado para diferenciarlo del gaucho fría, que yo intento hacerlo cantando, ¿no? Y digo cantando porque yo me acuerdo cuando era chico yo empezaba a cantar y mi madre me decía callate hijo mío que me hacé llorar. Le destrozaba los tímpanos al oído, pobre viejo. Pero bueno, entonces me entiendo de igual a igual. Y después vamos a tener a un colega para que... Una noche que llovía en la estancia de Don Cano Se quedaron mano a mano Nicanor y el gaucho fría Y como apuro no había pa' irse a meter al nido Con dos versos, paso bien servido y tabaco pa' pitar Se empezaron a contar historias y sucedido Acomodando el garguero en principio Nicanor Que era de conversador tan hábil como embustero Prendió su chala primero que ya lo tenía armado Sabiendo por descontado y mentas del pago entero Que si él era ligero el otro no era quedado Recuerdo cuando Zenón con el hijo de Contrera Por cuestiones de pollera se pelearon a facón Contrera con la intención de abrirle en dos la peluca Le estira y Zenón retruca con la punta del acero Pa' hundírselo en el garguero y sacárselo en la nuca Pobre gaucho que final Padre amigo lo vi yo Cuando el cuerpo extraje echó como jinete un bagual Y en un salto colosal gritando como una fiera Le tiró de tal manera que no pudo su enemigo Evitar de que al umbrío se lo abriera hasta la pera Tijos frías a balazo Se pelearon no hace mucho Juan Lucero con palucho a veinte metros Escaso Los dos eran ligerazos Pero el gaucho Juan Lucero Logró gatillar primero Y nunca se supo cómo Le metió los cinco promos todos en el mismo auge Ni canor pa' no ser menos Dijo en tono jatancioso El duelo más espantoso fue el del Pampa y el Moreno Inundaron el terreno trágicamente sangrando Y ahora, más tarde, cuando Lo velaban unos piones Hacían crujir los cajones como pa' seguir peleando Lo que dio mucho que hablar Acotó al paisano fría Cuando la negra María Se casó con Escobar Vieron las lunas pasar Hasta que al fin chocolate Jaba loca de remate Cuando nació el varoncito Que a los seis meses justito Le estaba cebando mate Ni canor si ni mutar si Con bastante paciencia Carraspeo Después de tomar conciencia Tosió para inspirarse El menor de los barricarse Que andarán el año pino Desayunalos por cima Carrea la lechera Y en vez de la mamadera Come asado y chupa vino Dijo fría en mi paraje Cerquita del rancho mío Una noche el perrerío Atropelló con coraje Y en ese encuentro salvaje Con una leona preñada Que al sentirse acorralada Dio a luz pidiendo socorro Y viera usted los cachorros Enfrentarse a la perrada Ni canor con picardía Comentó cuando Don Goyo Cruzó sin agua el arroyo A pesar De que llovía Se quedó en la pulpería Y al volver de madrugada Había tanta correntada Que el pingo se le empacó Lo echó a la espalda Y cruzó nadando como si nada Don Fría se acomodó Pa' seguir con otro cuento Cuando un raro movimiento Casi en seco lo paró El patrón se apareció Gritando sobre sus pasos Vayan a dormir payasos Que ya es casi madrugada O quieren que la peonada Lo delome en alonjazo Después de aquella frenada Que a los viejos le pegaron Otras costumbres llegaron Para quedarse afincada Ya no hay cuentos ni truqueada Ni un guitarrero que cante Ni aquellas ruedas gigantes De peones en abundancia Bien dicen que hoy las estancias Son distintas a las de antes Como soy un viejo manso De a poquito voy andando Y me las paso descansando Porque merezco un descanso Yo pienso que mi remanso No tiene rebeldía Por eso con simpatía Hacer un alto me toca Yo voy a cerrar la boca Venga y cante Pablo Díaz Bueno, estamos terminando Muchísimas gracias Les dije que era talentoso Y realmente es talentoso Tenemos una reunión Donde Nosotros los anfitriones Conocemos más a la rueda Que por ahí ustedes entre sí Pero en esta rueda de hoy Está lleno de artistas Artistas de todo tipo Hay músicos Hay cantores Hay gente de la literatura Hay jóvenes payadores Hay gente de la producción También Los compañeros payadores Que nos invitaron Hay artistas plásticos Como Julián Altave Y Claudio Pedraza Marga Una señora que se fue Porque tenían problemas Con el viaje Y por eso tenían que irse Y me gusta mucho hablar De una cosa Con respecto al arte Y voy a decir tres décimas Y vamos a improvisar Con Ramón Y ya estamos cerrando Una vez improvisando Con Juan Alberto Lalanes Gran amigo También artista De variedades Con su muñeco Julián Y payador Compañero también Estábamos improvisando En San Miguel del Monte En un local Muy lindo Y salió el tema Del payador vagabundo Si era o no Un desprestigio Decir que alguien Era un payador vagabundo Yo me quedé pensando Después de esa payada Y me di cuenta Que el de vago Es una de las primeras Acusaciones Que se le hacían O se le hacen A aquellos Que en una familia En algún momento Deciden que quieren ser artistas O que quieren estudiar arte Ya sea danza Ya sea cine Ya sea teatro Ya sea la guitarra La música Lo que sea Le dicen No eso es cosa de vago De borrancho Del boliche O de lo que sea Cuando no utilizan Otras palabras más ofensivas Todavía Y en realidad Lo de vago Viene de andar De caminar De ir de un lado al otro Yo le decía esto También una vez En azul A un colegio secundario Decía esto pasaba Cuando nosotros Queríamos estudiar arte Y una de las chicas Que estaba Me dijo No ahora pasa Esto también Entonces Yo escribí Estas tres décimas Que se llaman Elogio de la Vagancia Las voy a hacer Mientras se acomoda Ramón Vamos a hacer Una payada De contrapunto Con Ramón Y nos vamos a despedir De todos Vamos a quedarnos charlando Vamos a cuadrar El mono Según la necesidad De cada uno El de vago Es un concepto Que inventó Una monarquía Para el que no le servía Como esclavo O como adepto Nunca diría Ese precepto Y como vago Soy vago Cruzo las huellas Indago En sus secretos Profundos Orgullo De vagabundo A los reyes No los trago Suelo hacer Un sacerdocio De mi camino Andariego Siempre parto Siempre llego Dar versos Es mi negocio Los cosecho En ratos De ocio Los siembra El pueblo Sencillo Y le mezquino Al caudillo Que sabe enojarse Y como Porque no 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 Le doy el lomo Para engordar Su bolsillo Soy Payador Vagabundo Y eso No es Un desprestigio Al contrario Mi litigio Es con quien Explota Al mundo Con mi trabajo Fecundo Vago Ansioso De distancia Voy perdiendo Mi ignorancia Con lo que La gente Sabe Y de ese Cofre La llave Tiene por nombre Vagancia Aplausos 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 Aplausos